Música Howly, Howly Go Soy el hijo de la tentación Dime cuantas caras tiene Dios Dime, dime cuantas caras tengo yo Con el perro siempre encima Vienes a ser el underdog Toda, toda esa noche esperando tu calor Suelo negro y diluvio Crudera no canino Una niña me paró Me pidió entender a Dios Me pidió entender a Dios ¿Quieres droga? Pregunto ¿Quieres lluvia? Demonio Y la lluvia se cayó Tengo el peso sobre el cuello Rézalo, si mueres solo, solo por amor Que le jodan a mi amor Y el imperio sepultó Y tu boca sepulcro Deja, ya me entierro yo Deja, ya me entierro yo Gasolina sobre el cuerpo Ten un clipper, préndelo Jesucristo, boca abajo Sueños de morciélago Descansa, hijo, por favor Mi madre recomendó 6 de la mañana el espíritu me visitó Creo que no me jodó Era niño como él Y si te asustas tú con que te tapas Yo pensaba ganas de algodón Mis cinturas negras se van a escapar Tengo como yo pantas más en el cómodo Close you know Eh, dime yo Close you know Holy, holy ghost Soy el hijo de la tentación Dime cuántas caras tiene Dios Dime, dime cuántas caras tengo yo Con el perro siempre encima vine a ser el underdog Toda, toda esa noche esperando tu calor Solos negros y diluvios Colo de la nuca ni no Una niña me peló Me pide entender a Dios Me pide entender a Dios Quieres droga, pregunte Quieres lluvia, demonio Y la lluvia se cayó L학師说 Y la lluvia se cayó El amor El amor El amor Dime O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.